Free Fire Random. Entrenamiento. Hola, bienvenidos, soy el Hip Hop del Amor y veremos si formamos una parejita en entrenamiento, acompáñenme. ¿Busca Lua? Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? ¡Tengo una idea! Hey, Calamardo. Yo. ¡Cállese, señora! Hey, Calamardo. Hey, Calamardo. Hey, Calamardo. Ella. Ella por dos. Que sea mayor de 18. ¡Estoy hablando, animal! ¿Quién dijo eso? ¡Pendejo, estoy acá atrás! ¡Acá, cabrón! Ella por tres. Tengo 23. ¡Ay, como chingas! Se me va el internet. Agrega guat. La perra seguía y seguía. Ven y ven y ven, chiquitita, para parar con el de besos. ¿Qué lo puedes entender? ¡Que esa ruca no es para ti! ¡Que le valga verga señora! ¡Que le valga verga señora! Te lo rogan. ¿De qué hablas? Ven. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡El ambiente está de poca! ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ahí está ella! ¡Ey ciego! ¡Voltea! ¡Aquí está ella! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Para que! ¡Para que te enamores de mí! ¡Voltea! 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 Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! ¿Por qué le dices así? Bueno, ¿qué quieres? ¡Sotas! ¡Egan, Heather! ¿Qué pasa chicas? ¿Es esta la forma de hablar con sus invitadas? Allí estaba ella, la criminal, era en el duro perfecto. Era vato. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! jajajajaja jajajajaja quedaste a mi no, al otro payaso ah perdon carnal es la cosa hombre disculpame vamonos espero tu mensaje bueno por andar de metiche quede como un payaso me despido no sin antes dejarles estas bonitas palabras la unica garita en la que quiero campear y nunca salir de ella, esta ubicada en tu corazón bebe déjeme estrechar su mano de poeta, poeta y que reciban de mi siempre paz, mucha paz pero sobre todo mucho 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 que amor